Elegante que lo que Comienza a montar y se me calienta el pico Vamos con su lado el par y asiento y pico Dame papá, pica, perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, es bien papi De la boca, mueva, cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo tranquila He venido a ponerle la falda a todos ustedes No te lo perdonaré ¿Cómo se atreves? Dime, que se siente ser un dios Me arde la riata